hola amigos de figuras muy top hoy os traigo algo especial es un vídeo introducción donde os voy a explicar qué os vais a encontrar aquí para empezar estas seis figuras las he dividido he hecho unboxings individualmente que lo encontrarás en el canal pero he tenido la idea que a partir de ahora cuando junte estos vídeos voy a añadir algo más por ejemplo al final voy a hacer una comparativa de todas las figuras mezclare animes mezclare tipos de figuras tipos de líneas pero en esta ocasión solo dragon ball tengo 66 figuras de las cuales estas dos son matchmakers tenemos a bechito y machín bú hace poco que ha salido gx materia frizz y freezer frieza y tenemos tres gohan esto resulta interesante tenemos la línea blog of science tenemos solid edge works y de xf gohan beast así que de hecho tenemos como tres edades creo tenemos siempre hay otra persona conmigo pero bueno tenemos a gohan cuando era el niño creo que era cuando lucha contra él aquí tenemos gohan beast que es lo último que ha salido de la película super hero y aquí tenemos creo recordar que es gohan del futuro pero con los dos brazos así que vamos a ver que nos encontramos aquí en esta ocasión para este primer unboxing de estas figuras y comparativa elegiendo seis figuras de dragon ball así que amigos de la play si los has visto ya individuales pues pasa directamente al final del vídeo si no los has visto individualmente pues bueno prepárate las palomitas y disfruta de las figuras espero que te ayude ya sabes que mi finalidad es explicarte bueno explicarte abrir las cajas hacer solo unboxings para que veas que te vas a encontrar dentro de la caja y decidirte ayudarte a decidirte si las quieres comprar o no las quieres comprar de acuerdo muchas gracias amigos esta figura es muy top acuérdate de seguirnos en todas las redes sociales y también en nuestra página web figura es muy top puntocom tiktok instagram de todo creo hasta luego menos hola amigos de figuras muy top hoy os traigo otra cosita dragon ball seguimos en esta semana con el unboxing de seis figuras dragon ball en esta ocasión son gohan beast de dragon ball super hero os enseño la última transformación de son gohan ya era hora que hicieran un power up a son gohan pero se han pasado un poquito también con la transformación y sobre todo con el pelo pero bueno vamos a vamos a ver que nos encontramos dentro son gohan me gusta mucho este personaje así que esto lo diréis en la parte de delante vemos letras doradas aquí son gohan beast son gohan bestia vale otro lado parte arriba luego lateral oscuro lateral película vale y por abajo información nada caja rectangular tres topes de celo no llevan sello dorado porque es distribución europea y no lo llevan siempre vale un mini código numérico arriba como casi siempre y la misma información de siempre como muchísimos vídeos no hace falta repetirlo vale esto lo aparco por aquí porque molesta va viene en tres lo interesante de las creo que es de dragon ball super giro creo que las plataformas son blancas realmente creo que prefiero plataformas blancas con logos ahora os enseño que negras sin 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 absolutamente nada y transparentes transparentes no sé si me acabo mucho tampoco plataforma bien va veo que va a ser una figura alta interesante para que por aquí va viene envuelto en la permanente vale este flechillo delante esto pinche cuidado esto tiene que dolar esto es como un cactus ojos rojos mirando así de lado siempre las figuras estas de dragon ball tienen que tener algún significado lo miren como siempre si de lado es como más no puede mirar de frente miren como si de lado como mmm 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 vale siempre hacen bueno que va a pasar aquí va a pasar un camión de la limpieza no pasa hace un buen trabajo está bien y lo que es decir de la plataforma es bastante alta esta figura ahora la mediremos vale lo que os decía bueno por detrás viene la información made in vietnam código blablabla pero la plataforma viene aquí con un logo eso me gusta dragon ball super super giro está muy guay está muy pero que muy guay vale lo voy a poner la plataforma y hay que contarlo con la plataforma esta figura está muy bien pero muy muy bien a ver pero qué es esto ruido raros desde la calle de abajo arriba a la frente son 18 centímetros pero hay que contarle el pelo 24 centímetros 6 centímetros ya sólo son de pelo así que cuidado la figura en sí 18 con el pelo 24 25 perdón 25 centímetros pero está amigos muy pero que muy bien vale os enseñaré con más fotos no voy hacer 360 voy a probar con fotos a ver cómo sale está muy bien veis además me gusta porque está recta sin hacer una postura pues bueno muy forzada las máscaras las marcaras madre mía las marcas de los músculos muy curradas y el pelo está muy bien me gusta este pelo gris además esto es un buen detalle que le hayan hecho los ojos rojos es como muy de bestia me gusta mucho me gusta mucho vale amigos aquí tenemos a son gohan beast si es coleccionista de dragon ball aunque no te guste súper tienes que tener un gohan beast por lo menos cuál pues no sé hay muchos pero este es una muy buena opción uno la calidad es muy buena no sé una figura súper densa pero es medianamente densa y pesada se ve de buena calidad siempre hacen falta sombrados evidentemente y lamentablemente los ojos están bien pintados y en general es económica entonces está muy bien yo la recomendaría mucho pero bueno haya cada uno ya está amigos ven sea con más fotos esta sectura es muy top síguenos en nuestra página web en tiktok en instagram en todos los sitios hasta luego colegas en todos los sitios y en el futuro Hola amigos de Figuras Butop, hoy os quiero enseñar la figura que salió hace un tiempecito ya de Matchmakers Dragon Ball Z, Bechito junto a Machin Bu. Estas figuras conmemoran un momentazo de la serie Dragon Ball cuando lucha contra Bu, la saga Bu, donde se funcionan Becheta y Son Goku, ¿vale? Entonces tenemos aquí a Bechito, supuestamente es algo cómico, esta se junta con la de Bechito, perdón, con la de Machin Bu, al final del vídeo os enseñaré cómo quedan juntas. Así que os voy a enseñar Bechito, ¿vale? Primero la caja, esto vendría a ser la parte de adelante, quizás la de detrás también, la de atrás sería pues muy parecida, además Matchmakers no lleva el logo dorado porque es distribución europea. La parte de abajo, información, y ahora lleva una pegatina rectangular, básicamente hablando de reciclaje, ¿vale? Lateral, junto con Machin Bu, lateral, oscuro. Vale, lo mismo, tres toques de cero, uno, dos y tres. Vale, mientras la voy abriendo os voy a explicarme cositas. Vale, tiene la misma siempre, código numérico, dos tranjas. A ver, cuando los distribuidores o los fabricantes nos dicen EX medida, esta creo que nos dijeron 10 centímetros o algo muy pequeño, vamos a comprobar la medida. Lo sacamos, viene así, ya os digo que no son 10 centímetros. Esto, mira, de momento lo voy a aparcar por aquí detrás para que no me moleste. Vemos que viene en tres partes, la figura completa, el poste y la plataforma. Ahora bien, plataforma, ¿qué preferís? Plataforma transparente o plataforma opaca o franquista. O sea, oscura o transparente. Ovalada, es bastante, bastante grande. ¿Vale? Vamos a Bechito. Bechito es grande. Y el palitroque. Vale, vamos a poner primero el palitroque. Y Bechito es esto, ¿vale? Os voy a enseñar así. De todas formas, ya no voy a hacer el 360 en estos seis vídeos. Voy a intentar hacerlo con fotos, a ver cómo queda. Y si no nos gusta, pues lo volveré a cambiar. ¿Vale? Vemos que sale, pues bueno, con cara de bajileta, brazos cruzados. Y lo ponemos en el palitroque. A ver. Tiempo real, es bastante fácil. Entonces, viene bastante inclinado. Ahora bien, creo, como bien os he dicho antes, que el distribuidor nos dijo 12 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que miden ellos? Pues supongo que midirán del pelo a lo que es la cadera, ¿vale? O sea, del pelo, esto es lo único que miden. ¿Vale? Este trozo de aquí es lo único que miden. Solo esto. Entonces, hay que añadir el tamaño real de la figura y el tamaño de alto. Entonces, lo que más nos va a interesar, creo, es el tamaño total, ¿vale? Porque, claro, evidentemente va a estar expuesta en algún sitio. Entonces, de abajo a arriba son 20 centímetros. 20 centímetros de alto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería el tamaño real de la figura, más o menos? Vamos a medir del pelo a la pintura, que serían 11, 16, 20, sí. Pues, si la figura estuviera de pie, serían unos 20, 21 centímetros de alto, ¿vale? Y lo que el distribuidor o fabricante nos dice, solo son 10 centímetros. Que es, ellos lo que miden es esto. No suelen contar esto de alto, ¿vale? Para que os quede claro. Espero que esto os haya ayudado, porque es muy, pero que muy importante. Vale. En cuanto a la figura, está bastante bien, ¿eh? A ver, siempre hace falta sombreado, hace falta un poquito más de amor en la pintura. Lo que hace mejor la pintura desde mi punto de vista, perdón, la figura, desde mi punto de vista, es la pintura. Vemos que tiene, vale, los dos pendientes potara y la cara está bastante bien, ¿eh? Sí, cara vacila y acaba. Vale, amigos. Pues aquí os dejo pechitos. Es bastante simple, ¿eh? Vemos que con una pierna como que está parando el puñetazo de Yemachimbu. Está bastante guay, ¿eh? La verdad está muy bien. Me gusta mucho, la verdad, ¿eh? Ahora bien, tenerla o no tenerla, pues eso ya depende de vosotros. Si sois solo de tener figuras, pues entonces quita, ¿no? Si sois de tener figuras y hacer una especie de conmemoración de momentazo, entonces, porque esto realmente fue un momentazo gracioso. Fusión, Bechietes en Goku, bien, muy buena. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Acuérdate que te voy a dejar con unas fotitos para que veas mejor la figura. Y ya está, y al final del vídeo juntaré los dos y pondré Machinbu y Bechito juntos. Hasta la próxima, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Hola, amigos de Figuras We Top. Hoy os traigo otro unboxing de Dragon Ball Z. En esta ocasión os traigo a Machinbu, Mach Makers. Figura que se junta con Bechito. Bien, al final del vídeo, cuando junte los dos, pondré las dos figuras para que veáis cómo queda. Pienso que va a ser bastante interesante. Así que, primero, como siempre, la caja. Esto vendría a ser la parte de detrás o de delante. Parte de detrás o de delante. Mach Makers. Supuestamente, esta sería la de delante. Sombreado, oscuro y, upa, las dos figuras con Buu dominante. Buu dominante porque la otra, Bechito, sale delante. Se le ve la cara a Bechito y aquí se le ve la cara a Machinbu. Información, lo mismo de siempre. Ah, acordaros, no lleva luego porque es distribución europea. Vale, tres cortecitos. A la derechito venía completa, montada. Esta, pues creo que igual también. Vale, ah, perdón, lo mismo de siempre. Esto no viene con el código numérico ahí. Eso es curioso, pero viene con la misma información de siempre. Ok. Sí, viene montado. Vale, voy a aparcar esto por aquí al lado. Cuatro piezas. Viene desmontado el brazo. Eso es interesante. Vale, entonces, lo mismo. Aquí, acordaros que los distribuidores o los fabricantes nos envían solo la medida. Porque si no lo hacemos en unboxing, no sabemos la medida real. De parte de la figura. En esta ocasión, creo que sí que nos darán la medida casi completa. Más que nada porque no está muy levantada del suelo. Siempre que veáis que las figuras no tienen los pies en el suelo, hay que añadirle varios centímetros más. ¿Cuántos? Eso ya no lo sé. Vale, el brazo de Bo, pues aquí es cuando absorbió a Bo. Ah, espera. No es que venga desmontado, es que está despegado. Se ha despegado el brazo. Pero bueno, está da igual, eso se pega y ya está. Vale, pues no lo puedo poner porque se ha despegado. Justo, pa, bueno, bueno. Pero bueno, de todas formas, intentaré ponerle un pegotón ahí para hacer el unboxing al final y las fotos. Vale, lo pongo aquí. Vale, pues vamos a pensar que es un boom manco. Bueno, a ver, pues está bastante, wow, está bastante bien. Los detalles de la cara están geniales. Las venas también. Este supuestamente era el boom más fuerte, decían. Y Bechito, pues bueno, se ríe de él que acaba siendo absorbido. Vale, entonces, lo interesante, de plataforma a cabeza son 19 centímetros, ¿vale? 19 centímetros. La de Bechito es un poquito más alta, evidentemente. Pero, si Machenbu estuviera de pie, serían, vamos a ver, unos 19, 19, 20 centímetros sería de alto. Hay que tener en cuenta que está inclinado hacia adelante, ¿vale? Entonces, veis ahí, está muy bien. Además, la forma está súper guay, ¿vale? El acabado de la pintura está muy bien. No se nota una pintura densa ni pesada, pero, amigos, realmente está muy bien. Vale, entonces, en este vídeo no os voy a hacer un 360, voy a hacerlo con fotos, voy a hacerlo algo diferente, a ver qué tal, a ver qué pensáis. Si os gusta más con el 360, si ayuda más, pues bueno, decírmelo y lo cambiaré, no hay problema. Vale, otro vistacito para que la veáis mejor. Está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, amigos, os dejo esto para aquí, voy a ver si puedo poner el brazo en un momentín. Y, bueno, eso, y luego al final ya os pongo las cositas. Vale, lo que hay. Hola, amigos, aquí estoy otra vez, lo prometido es deuda. Aquí tenéis las dos figuras juntas. Quedan bastante bien, pero ocupan bastante espacio. Entonces, básicamente están a la altura, como podéis ver, y de ancho o de largo, ocupan unos 30 centímetros, ¿vale? Es bastante, es un poquito largo. Entonces, el cómo exponerlas sería un poquito complicado. Si las queréis poner de frente, así que se ve así, uno siempre cubre a la espalda. Yo las pondría como un poquito más así en diagonal. Y lo bueno es que, bueno, que cada semana las puedes ir cambiando y variando. Bueno, da un poquito de juego. Las dos se pueden poner así, aunque realmente no tiene mucho sentido. Si se ponen de lateral, aquí se verá más la cara de Goku. Y si se pone el otro lado, pues se verá más la cara de Majin Buu. Bueno, no está mal, no es mala idea. Aquí parece que ocupe menos. Si tenéis una estantería profunda, lo que pasa es que cubre mucho el cuerpo. Un poquito más en diagonal sería quizás lo mejor. Y bien, haz el otro lado también, ¿vale? Serían buenas ideas, porque ponerlas un poquito escalonadas, tampoco, bueno, no lo sé. Tampoco me gusta mucho. Por separadas, Majin Buu sí, porque no hay muchos de justamente esta transformación. Bechito solo, pues como que no, diría yo. No, porque, a ver, ves que está vacilando, pero es que Bechito ya hay varias también. Pero, claro, si no le pones el Buu, pues tampoco es que diga mucho. Juntas, sí. Ahora bien, hay que tenerlas, sí o no, eso ya depende del individuo. Yo, para mí, sí, porque ya digo, conmemora mucho un momentazo de la serie. Yo las pondría en una estantería profunda al final, levantadas por una especie de escalón. Y debajo, pues otras figuras, otras figuras relacionadas con el mismo. O bien de la misma saga, mismos personajes, o bien, pues otros personajes de la misma saga. Ya está, colegas, hasta aquí Figuras Mutu. Os dejo con un poquito de más detalles y nos vemos a la próxima. Hasta luego, colegas. Hola, amigos de Figuras Mutu. Os traigo otro personaje de Dragon Ball. FRIESA, hay cientos de FRIESA, pero nunca son suficientes, porque FRIESA hace muchas cosas. Os enseño la caja primero. GX Materia nos trae otra maravilla. Estoy siendo súper fan de GX Materia, tanto que creo que yo voy a tener una balda, una estantería, solo de GX Materia. Me gustan esos mini efectos. Lo que no me acaba mucho son las posturas muy arriesgadas, muy forzadas, pero si pones una línea solo así, perfecto. La cuestión. Luego, GX Materia, parte de delante, tenemos un lateral siempre oscuro, parte de detrás o de delante. El otro lateral, vemos aquí, la figura aquí abajo y un fondo así blanquecito. Venga, la parte de abajo. La misma. Venga, va. Tres cortes de cema. Para esto, no hace falta perder mucho tiempo. Ya habéis visto que no tiene sello de lado, ¿eh? ¿Por qué? Muy bien. Ahí. Viene medio hueca, como siempre. Vale, no cuesta. Voy a aparcar esto por aquí, que no moleste. Viene en muchas piezas. El disco este, creo que es el mismo que el de Krilin. Entonces, ¿cómo pondrías esta Krilin en la misma balda? No lo sé. Es interesante. Cuando lo ponga ya os lo enseñaré algún día. Vale. Esto... Está guau. Está muy guay, muy, muy guay. La sangre parece marrón, pero no es un poquito raro. Ah, eso iba a decir. Digo, la cola aquí, en este momento, tendría que estar cortada. Efectivamente. Vale. Voy a poner la cola, entonces. La cola, a ver. Así. A ver, Freezer es un personaje pequeñito, ¿eh? Pero aún así, está muy bien. Las medidas aquí van a ser un poquito complicadas. El cómo entender las medidas. Vale. Disculpad, ¿eh? Le saco esto. Vale. El disco. No recuerdo el color del disco, sinceramente. Mira. El disco viene con otro post-it. Lo bueno es que va separado de la figura. Y al ir separado, lo puedes poner de donde quieras. Vale. Y ahora saco el palitro que es este. ¿Veis? Tiene una ligera inclinación. Entonces, esto se pondrá aquí. Ahí. Más o menos. Pero igual se lo pongo así. Y al estar inclinado, pues da la impresión, pues bueno, que está. ¿Veis? Que está, pues bueno, siendo lanzado. ¿Vale? Pa. ¿Veis por aquí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora. Las medidas con estas figuras siempre son complicadas. Porque el... Uy. Tengo aquí un trozo de... Que es esto, metano, plástico. Algo se ha roto por aquí. No sé qué es. Pero igual lo tenía antes de las tijeras. Me encuentro cosas raras. Vale. Voy a poner el palitroque y ya monto las figuras. Mira. Ya. El trito de uno, esto. Vale, ya está. Vale, entonces. Vamos a decir que esto supuestamente irá así. ¿Vale? Tenemos ya Freezer. Lanzando disco. Que esto lo puedes poner tú donde quieras. Pero bueno. Yo no lo pondría muy lejos porque no... No creo que tengamos mucho espacio para ponerla. Entonces. La figura en sí creo que es demasiado grande para lo que es el personaje en sí. Si lo comparo con otras GX materias. Ya lo compararé con otras GX materias. Entonces. Las medidas de alto en total son... Hay que contar el punto más alto que es la cola. 20 centímetros de alto. Es bastante, bastante grande. Entonces Freezer sale medio inclinado, agachado, un poquito raro. Vamos a medir cuánto mediría Freezer en total, por ejemplo. Vamos a decir unos 10. El cuello está encogido. Entonces le tendré que poner uno más. Pero no lo pongo. 10. Va. 14. 18. Vale. Vamos a decir que entre 18... Entre 18 20 centímetros. Es un poquito más grande. Porque hay otras que sale Goku que se mide 20 centímetros. Y esta tendría que medir por lo menos 15 centímetros menos. Vale. La cara está muy bien trabajada. Además el gesto está muy bien. Los ojos un poquito raros. Porque un ojo está como hacia delante y otro como hacia arriba. Ah, claro. Pero si lo pones así de lado entonces sí que están bien. Claro. Si lo pones así de lado entonces sí que miras las cosas hacia bien. Claro. Es que depende de cómo pongas la cara. Parece que esté un gacho. Vizco. O bien. Vale. Buenas bolsas de la espalda. Buenos músculos. Vale, amigos. Pues bueno. Si lo encontráis a buen precio o no. Esto no. Creo que estará entre los... Depende. 28 o 35 euros. Está muy bien. Está muy, muy bien. Yo pondría el disco así. Así. Bastante cerca. Más que nada porque no hay espacio. Pues ya está, amigos. Creo que ya está. Buena calidad. Buen precio. Lo mismo siempre falta un poquito de sombreado. Pero bueno. No le veo ningún defecto. Las marcas de las venas y la sangre y los golpes están muy bien. Muy bien. Me gusta mucho. Así que ya está, amigos. Espero que os haya ayudado. Dragon Ball Z GX Mantel. Súper cool. Hasta luego, colegas. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La versión A, el Super Saiyan 2, creo, según lo hagan. Creo recordar que cuando es así joven, esto es un especial de una película, cuando sale con el kimono así naranja. Así que bien, me gusta, hay que tenerla. Creo recordar que sale la misma figura, exactamente la misma, pero con kimono así azulado lila. Así que a mí me gusta, para ponerlas las dos cerca. Está muy guay. Así que, Solid Edge Works. Vamos a ver, sobre todo la medida, es un poquito pesada. Se nota que está aquí... Hay caña aquí. Vamos a ver caña. Dragon Ball Z, parte de delante, Solid Edge Works. Vamos a ver caña con H, 12. Aquí salen las dos líneas, A y B, o B y A. Es Super Saiyan normal, Super Saiyan 2. Tenemos oscuro, parte de detrás o delante, y abajo, pues bueno, información, lo mismo de siempre. Acordaros, tiene esto, ¿eh? Venga, tres toques de celo. Venga, va. Este sí que tiene un código numérico, la información tiene lo mismo de siempre. Y hoy sale medio vacía, es más pequeña de lo que esta nueva, creo. Vale, voy a hacerlo rápido, porque ya tenemos muchos trabajadores fuera y vamos a tener mucho ruido, así que voy a hacerlo rápido. Vale, viene bien envuelta. Voy. Es que aquí está ahí una festividad y no tenéis muchos. Pum, 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 pum. Así que no tengo que hacer rápido, tengo que acabar, amigos. Venga, viene envuelta. Cabeza, tronco, piernas. Venga. Estos petarditos, venga, voy a quitarlo de aquí. A quitarlo de aquí, a quitarlo de aquí. Pum, pam, pam. Lo saco. Las piernas, vale, es bastante pequeñita, pero claro, también hay que tener en cuenta que es un Gohan pequeño. Así que es normal que... Vale, esto lo dejo por aquí, voy a montarla así rápido. Bien. Bien, bien, bien. Vale, esto como ya. Vale, uff, hay que apretarlo mucho. Esperadme un segundito. Ya, ya, ya. Ya, ya. Vale. Vale, y supuestamente la plataforma irá... ¿Dónde va la plataforma? Aquí no lo pone. Pero supongo que irá detrás. Vale. Pues... Pues no, es pequeñita. Es pequeñita, pero pesada. Vale. El pelo de Gohan siempre cuando se transforma veo que es muy grande. El gesto de la cara está muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Vale. Y la ropa siempre así medio rota con puntadas por ahí, por aquí. Vale. Voy a medirla. Vale. Como esto está acolchado, quizás se caiga un poquito. Vale. Bueno, del suelo a la frente son 15 centímetros. Hasta el pelo, un punto más alto, son 19 centímetros. Es decir, no está nada mal. 19 centímetros con tanto el pelo. 15 hasta la frente. Son Gohan Super Saiyan 2 cuando era pequeñito, cuando era joven. Bien, bien. Esto es especial de una película. Me gusta mucho. De hecho, de estas, así, tal cual, hay muy pocas. Así que yo no me lo pensaría, amigos. Y la ropa, con la ropa, como siempre bien. Eso siempre la hacen muy bien. Pues ya está, amigos. Hasta aquí mi trabajo de hoy. Si tenéis alguna duda, ya sabéis. Espero que os haya ayudado. Yo diría sí a por ella, pero ya. Y ya está. Sí, creo que no me he dejado nada más. Nos vemos en los próximos vídeos. Voy a enseñaros unas fotos extra para que la veáis y la disfrutéis. Y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. Esta siempre es muy top. Escribe en Google Figuras en el top y ahí saldré yo y, bueno, saldremos nosotros. Todo lo que hacemos. Hasta luego, colegas. Ciego. Hasta luego, colegas. Hola, amigos, otra vez. Estás en Google Figuras en el top. Semana Dragon Ball Unboxing. Sin otra línea. Blood of Science. Dragon Ball Z nos trae Gohan del futuro. Aquí, voy a hacer un paréntesis. Tengo una duda. No sé si hay algo que se me escapa o han hecho una cagada. Creo entender que Gohan del futuro, cuando lleva la cicatriz, ya estaba banco. Ya le faltaba un brazo. Ya le faltaba un brazo. Entonces, no sé a qué se debe esto. No sé si le han cagado. Porque he visto alguna vez y avanzo que también lo hacen. O hay algo que se me escapa. De todas formas, le daré un vistazo. Pero bueno, Gohan del futuro también me gusta. Además, también lleva un peinado diferente. Y va como rapado por aquí. Pero bueno, a mí me gusta. Esto es una edición especial porque los de Blood of Science hacen como el pelo dorado. Hay gente que no le gusta. Hay gente que, como yo, que sí que le gusta. A mí me gusta porque es diferente. Y realmente puede hacer resaltar mucho la figura. Si tienes un fondo así grisáceo o negro, la figura resaltará mucho. Así que, top. La cara. Delante. Arriba, Blood of Science. Lateral, fondo blanco. Lateral, fondo oscuro. Abajo, información. Ya no vienen cooperaciones de Van Presto. Arriba, no tiene sello porque es distribución europea. Venga, tres toques de celos. Para los que buscáis siempre el sello dorado, el sello dorado también está pirateado. ¿Qué os pensáis? Códigos de barra. Estos que piratean, se la saben todas. Vale. Arriba, este viene sin código numérico. Vale. Franjas, todo. Tres toques de celos. Lo sabéis. Viene tan que así. Caja medio vacía. Y viene desmold. Wow. Aparco esto por aquí. Wow, wow, wow. Qué jugadas me pego con esta figura. Wow. Espera. Viene en tres trozos. No recuerdo las de Blood of Science que tengo, no recuerdo que fueran tan grandes. A ver, se nota como que está un poquito hueca, creo. Esta no. Esta sí. Vale, vamos a ver la cara, la cicatriz bien. La cicatriz muy marrón. El pelo dorado. Es que me gusta mucho. La cabeza rapada por detrás, tipo maquinero aquí en España. El logo de la espalda está muy bien. Muy bien, además lleva el kimono naranja. Es que, a ver, realmente es que está muy bien. Kimono naranja, gohan del futuro, pelo dorado. Vale, he puesto un poquito poner, ¿eh? Lo que pasa es que si lo aprieto de la cabeza, pues me pincho. Espera, voy a afrozar un poquito, unos segundos. Como mola hacer esto en vídeo. Vale. Y lo dejo por aquí. Vale. Está tremenda esta figura. Para hacer una colección de gohans, está muy tremenda. Muy tremenda, sí, sí, sí. Además, las formas de la ropa están muy bien acabadas. Los gestos de la cara muy bien. Gohan cabreado. Y el pelo, ya os he dicho, el pelo es que me gusta mucho. Me gusta mucho ese toque dorado. Está muy guay, además es que lo hace diferente. Vale, voy a metirla. Está un poquito inclinado hacia detrás, así que ahí perderá un par de centímetros, pero bueno, no pasa nada. Son 23 centímetros. Vale, 20... No, perdón. Uy, donde me he ido. 21 centímetros. 21, va con el pelo, 22 centímetros. Como está un poquito inclinado, pues igual le podemos añadir un centímetro más o dos. Vale, amigos, pues aquí está. Bueno, yo justamente porque voy de naranja, igual cubro un poquito la figura, así que la voy a acercar. Está muy bien. Está, amigos, está muy currada esta figura, ¿eh? ¿Veis? Mira. De todas formas, os haré fotos para que la veáis mejor. Está muy bien. Con dos brazos transformándose, cabreado. Está muy guapa. Gohan del futuro. Blood of Science. Esta línea me gusta. Me gusta. Pero si siguen haciéndolas así, de este tamaño y de esta calidad, van a ganar muchos fans. Muchos fieles. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, ya está. Os voy a enseñar con más fotitos para que la veáis. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, mis colegas. Síguenos en todos sitios. Figuras muy todo. Chao. 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 hola amigos estás en figuras muy bienvenidos si es la primera vez que ves este vídeo si estás viendo sólo este vídeo el vídeo de comparativa de las seis figuras o la otra vez es servido de continuación de los seis unboxings que ya tienes en el vídeo todas estas en el vídeo en el canal individualmente entonces he pensado que cuando haga la semana de las figuras voy a hacer esto en esta ocasión he elegido seis figuras de dragon ball de creo que son tres o cuatro líneas diferentes entonces aquí tienes tres gohans elegido tres gohans para hacer el unboxing y me sorprende las escalas tenemos aquí a freezer de gx materia y estos dos más simple y bechito de match makers primero empezaremos con este match makers x material está de aquí es el sol es works blot of science gohan is de los cambios de que ante xf película dragon ball super hero entonces primero vamos a quitarle esto a freezer vale el disco no lo necesitamos me voy a apartarlo por aquí detrás un poquito y aquí tenemos estas dos que ya habéis visto los vídeos de bechito y machine book por separado match está muy guay de chito por separado pues no dice mucho también si lo pongo aquí muy cerca veis que el cuerpo en cuanto a tamaño no altura tamaño vamos a decir tamaño densidad es igual que son gohan vale match makers no hacen unas figuras muy grandes todas son vamos a esto así que éstas quedan un poquito raro con todas éstas vale si dejamos a bechito aquí con son gohan están más o menos igual si lo dejamos con son gohan de blog of science esta es muy pequeño vale así que quedan bastante bien así son las seis figuras como quedando juntas tampoco es que quede mal realmente vale entonces match makers hacen figuras muy buenas muy económicas pero como que te recomiendan que las compres juntas pero lo bueno también es que no tienen plataforma que se junten así que las puedes comprar por separado bien 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 vale habéis visto ya más o no las caras están todas igual quedan bastante bastante bien vale entonces voy a separar estas dos porque ya no las necesitamos vamos con freezer freezer podemos ver que con gohan que están más o menos a la par más o menos al mismo tamaño eso está bastante bien lo que pasa es que creo que gohan y nunca estuvieron en la misma edad cuando era un poco era más pequeñito pero bueno este freezer de x materia lo han hecho como muy grande como muy muy tenso muy muy cuadrado muy mal creo que esta fue la transformación cuando se cuando se transformó un poquito más grande por eso es más de lo normal así que muy muy bien vale ahora voy a acabar con la comparativa de los tres gohans estas dos gohan pequeño y gohan del futuro quedan tremendamente bien aunque sean de dos líneas diferentes el problema la gran diferencia es el pelo que este es dorado a mí me gusta pero aún así está muy bien es como pasado y futuro está muy bien este sería gohan bis que sería pues bueno una etapa más mayor o más futura pero estas dos líneas quedan bien lo que pasa que se ve una diferencia en la escala hay que tener en cuenta también que siempre las escalas no van a estar perfectas porque hay las figuras que son gigantes que tendrían que medir 50 centímetros entonces no las pueden hacer cortan bastante pero en el mismo personaje aquí es un poquito complicado lo mismo en cuanto a cuerpo en las espaldas este es más grande que este cuando este supuestamente es el futuro y es gohan bis entonces bueno quedan un poquito de xf yo las pondría solo con de xf o bien con un rojan un poquito más pequeño así quedan bastante bien lo que pasa es que el color como que resalta mucho veis esta resalta mucho más que esta pero bueno no está mal tampoco entonces si alguien me pregunta cuál te quedarías pues no lo sé es que es complicado yo me quedaría con todas entonces aquí ves la compartida general de los tres gohans a mí me gustan mucho el naranja resalta mucho más sobre el azul de xf suele hacer unas figuras más finitas blog of science suelen hacer unas figuras como estas pero este gohan creo que lo han hecho más grande de la línea normal me ha sorprendido bastante y estos solid edge works para personajes pequeños son muy buenas las figuras una escala una escala más o menos real cuando ya son personajes más grandes como piccolo por ejemplo pues entonces ahí cortan mucho la escala bien o mal no lo sé pero ahí estamos va voy a ir dejándolas por aquí otra vez para que volváis a ver la súper comparativa esta voy a dejar freezer gx materia algún día haré una comparativa también con gx materia esperar que se me ha caído el brazo de machinbu y si dejo machinbu aquí está bien si dejo bechito bechito es el más pequeño de todos así que lo dejo aquí pues bienvenidos esta es la primera comparativa que he hecho está bastante bien me ha sorprendido me gustan todas la escala es más o menos igual si las mezclas no quedarán mal si haces sólo una zona de sol cojan pues quedará incluso mejor una zona sólo de saca machinbu con el de freezer pues en todo es mejor mucho mejor voy hasta amigos hasta la pequeña comparativa no es mucho de reseña tampoco tampoco quiero extenderme mucho más que nada para que las veas todas juntas y que veamos la diferencia entre varias líneas o varios estudios de diseño de acuerdo pues ya está espero que os haya ayudado e intentaré hacer más cositas como estas también en un futuro y nos vemos a la próxima está sin figuras muy top hasta luego mis colegas síguenos en todos los tiktok instagram página web todo adiós amigos hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias por ver el video.